Arena Breakout ya no estará en chino, y por fin te quitarás el dolor de cabeza de hacer una cuenta WeChat. Este tremendo juego está a punto de sacar su beta global, y aquí te digo cómo y dónde poder jugarlo. Hey, hello, hello chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Muchos ya están jugando su versión china, pero muchos otros más. Llevan días, semanas e incluso meses sin poder acceder a una cuenta WeChat para poder jugarlo, ya que actualmente este juego shooter de estrategia militar, te pide contar con una cuenta de WeChat para poder acceder. Pero esta pesadilla está a punto de acabar, ya que acaban de dar la noticia que lanzarán su nueva beta. Una beta que será parcialmente global, ya no estará en chino y ahora estará en el idioma inglés. Y por lo tanto esto indica que ya no usaremos o ya no utilizaremos una cuenta WeChat para acceder, porque su lanzamiento de esta beta ya será en la tienda Play Store. Lamentablemente los usuarios de iOS o iPhone pues, no podrán por lo pronto poder jugarlo. Pero no se preocupe que esto apenas va iniciando y para todo hay maña. A este nuevo lanzamiento le llaman global, parcial o local, ya que solamente va a estar disponible en Australia, Nueva Zelanda y Filipinas. O sea, global, global tal cual como tal no va a ser. Pero aquí te voy a decir cómo y dónde registrarte para poder acceder para cuando lo saquen. Ya sea en APP o en APK, pero en el idioma inglés. Y muy probablemente, y lo más importante, sin tener que sacar una cuenta en WeChat. Pero si no lo has probado y lo quieres probar antes de que salga esta beta, pues también te voy a decir cómo. Arena Breakout es un shooter táctico inmersivo. Bien chingón, cabrón y mamalón en todos sus aspectos. Pero una cosa sí tengo que decir, este no está apto para niños. Ni tampoco para personitas que se la quieran llevar disparando a lo loco y queriendo eliminar jugadores a diestra y siniestra. Como estás acostumbrado en cualquier otro shooter. Pero no perrito, esto no es así. Este es un juego militar de estrategia. Que te ofrece una experiencia inmersiva, estrategia y competitiva. Donde tu objetivo principal no es eliminar a los demás jugadores. Y aunque esto obviamente te ayudará en cada partida. Pero el objetivo principal es extraer suministros asignados en cada misión y escapar con éxito. Y en mi opinión es uno de los mejores juegos de disparos que existen al momento para dispositivos móviles. Y así que te lo recomiendo al 100%. Y para no quedarte sin jugar esta tremenda beta, te recomiendo registrarte. Pero de ya, de una y te estás tardando. Como esta beta estará disponible solamente para los países de Nueva Zelanda, Australia y Filipinas. Te recomiendo utilizar cualquier VPN que te conecte a Australia, por ejemplo. Pero ojito, no estoy seguro si usar un VPN sea necesario, eh. Simplemente yo lo hice para no errarle. Porque ya sabes que siempre sacan APKs para poder jugarlo y así. Pero bueno, yo lo hice con VPN, total no pierdo nada. Así que haz lo siguiente, con VPN o sin él. Ingresa a la página arenabreakout.com Y lo primero que te va a aparecer es una mini solicitud para ingresar a la beta. O más bien para solicitarla, perdón. Y colocas todos los datos correspondientes así como lo estás viendo en pantalla. Obviamente con tus datos, wey, no vas a poner los míos. Y así ya estarás participando para ver si eres seleccionado para poder jugar la beta. El reclutamiento de todos los jugadores empezará el día hoy, 4 de noviembre. Y ya haciendo esto, pues solamente queda esperar. Pero si eres muy desesperado, pues aquí te digo cómo jugar la versión china. Solo ingresa aquí a mi canal de YouTube donde tengo 4 videos especialmente. Hablando de cómo instalar este juego y cómo jugarlo. Y cómo crearte una cuenta de WeChat. Y también cómo solucionar cualquier traba que te puedas encontrar al intentar creando la cuenta de WeChat. Así que ya lo sabes, si te gusta la estrategia táctica militar, súper realistas y con unos pinches gráficos a nivel de PC. Sí, ya sé, siempre exagero en esta madre de los gráficos. No me foolen. Y además tienes la paciencia de andar looteando y no andar tirando balazos a lo loco. Pues este juego es para ti. Sale pues, muchas gracias por la suscripción y tus likes. Te cuidas, te lo lavas y tomas agüitas. Chao.